Leo, ahí hablamos con tu viejo, porque se ha instalado algo que no habías querido saludar a alguien y quiero que lo aclares acá en los micrófonos, porque hablábamos con tu viejo. Sí, hoy escuché que se estaba hablando de no quería saludar a un nenito, que le esquivé la mano. Es una locura cómo no iba a saludar a un nene. Simplemente que no me di cuenta, pasé de largo, no sé en qué estaba pensando eso. Te tenía mal eso. La verdad que sí, porque se estaban hablando de tantas cosas que cómo no iba a saludar a un nene. Es más, después me puse a hablar en la fila con los dos nenitos que tenía al lado, a reírme con ellos. Lo sentí mal porque me pareció que nada que ver, que se digan esas cosas cuando yo tengo sobrino e hijo y nunca digo una cosa así con una nena.